¡Suscríbete al canal! De como plataforma en plataforma Así que lo que vamos a hacer Es tomar nuestro arco Y cuando aparezca Le dispara una flecha, ¿ok? Es tan simple como eso Ahí es cuando se empieza a transportar Aquí saca clones Pero siempre hay que buscar al que se empieza a dar vuelta Que anda ahí al fondo ¡Mierda! 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 ¡Sale! Es cuando se empieza a transportar Pero no importa Porque al final Siempre que se está dando vuelta es el verdadero ¿Cómo era? ¿Dónde está? Ahí está al fondo, ¿verdad? Sí ¡Perfecto! ¡Oh, está al frente! Y murió Bueno, ahora sí Continuamos jugando a Dera Y no sé La mayor a Smask Parte 10 Hemos quedado aquí Peleando contra el El co-mini jefe Que acabamos de derrotar Y nos deja un cofre ¿Qué podrá haber adentro del cofrecito? ¿Qué puede haber? ¿Qué puede haber? ¿Y qué será? ¿Y es? ¡Flechas de fuego! Hemos sacado por fin las flechas de fuego Salimos de acá Y ahora sí Nos vamos hacia la puerta Adelante Nuestra más caragorón Perfecto ¡Uy, está! También chocamos Y... Bueno, no es bueno que hayamos chocado Vamos aquí ¡Oh, mierda! David Mis cosas raras Ok, un bombucho real Me presentó un poco perdido No sé de qué mierda sea A ver Ya... Hemos llegado Ya Ah, claro Ok, ok, ok Pero puta ¿Por qué se subió ya Cuando por fin no aclara el panorama? Ya ¿Será con la máscara, golón? Estoy medio... ¿Cómo? Estoy jugando como de lado, weón Miren, mi... Esto es como... Weón Es como el... Kama Sutra Del juego Así Estoy jugando más doblado Que la mierda Muy bien Venimos por acá No flecha Necesitamos las flechas de fuego Para derretir el hielo Voy a pasar por acá No está Aquí debería haber un cofre Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está el cofre? A ver ¿Me podemos ver con el... Los lentes? ¿No? ¿Qué mierda? ¿Dónde está el cofre? ¿Qué mierda pasa aquí? ¿Qué mierda? Tú Dime ¿Qué mierda pasa aquí? Eso pasa Ahí está Ahí está Ya Lo que yo tenía que matarlo Fue un poco weón No haberlo hecho Fue un poco estúpido No haberlo hecho Era como obvio Que tenía que matar a las tres Y tenemos la llave Ay Dios Me volvemos acá Escucho fuego Vean torchas Ok estoy Es increíble lo perdido Que estoy en este momento Vamos a derretir por mientras Las puertas Entramos por aquí Ok esta es la puerta De la entrada No debía haber entrado por aquí ¿Por qué no me avisaron Que estaba mal weón? A ver Esperen un poco Ok Creo haber recordado Más o menos Como es la cosa De como le va la cosa Vamos a derretir Esta Que es la puerta verde Como podrán ver Bueno Los daltónicos me perdonarán Pero por la puerta verde Encontramos Estas estatuitas De hielo Vamos a derretirlas Antes que me ataquen Y tú también Y ya tenemos un cofre Pero antes de ir a buscar El cofre Vamos a encender Las antorchas Con una puntería Que Tengo que Bueno tengo que tener La puntería Para encender Las tres antorchas Antes de que se apaguen Ya No No tengo la puntería A ver si puedo sacar Ay Concha Como si podemos sacar Magia de aquí Si es que hay magia Perfecto Si hay magia Ya Entonces de aquí Si lo vamos a hacer Ok No me funcionó Una mierda Ahí si Una Dos Y ahí como voy a fallar Esta No la fallé Imposible Ahí si Que mierda Como la fallé Estoy al frente Es extrañamente Estúpido Muy bien Tenemos El hada Llevamos Ocho hadas Mierda Me caí Bueno De arriba Mierda Ok Estamos aquí Vamos a Colocar en la máscara Deku Vamos a entrar a Bucea ¿Por qué no bucea? Ahí si Vamos a bucear Vamos a saltar Y ¿Dónde mierda tengo que ir? No tengo una puta idea ¿Cómo que ande? No tengo ¿Dónde? A ver Allá Allá es Perfecto Entramos Buceamos Por aquí Entramos Y Vamos Cuidado Cuidado con las antrochas Nos sacamos la máscara Ya Vamos por aquí Quieto Vamos Por acá Excelente 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 Creo que había algo Escondido por acá No había una mierda Escondido por acá En ese caso Igual vamos a derretir Esta puerta Perfecto Flechas Ok, si no mal recuerdo La última vez que jugué Esta buena Bueno, la única vez Que la he jugado Se me quedaba pegado En cierta parte Cuando utilizaba Las flechas Y era Una 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 odiosidad enorme Pero hoy no se repita Entramos por aquí Vamos a poner más lento Nos colocamos La máscara Borón Ot Y Apretamos Levantando La placa De ahí Y permitiéndonos Llegar más arriba Bueno No, estoy hablando Wea Perfecto Bajamos De la manera Menos ortodoxa posible Perfecto Queda Let's go Espera Alero Espera un poco Ok Vale A ver Ahí se nos sale Una poquita Cosita Pequeña Malula Malvada Ok Bueno, por aquí No sé En realidad No tengo La puta idea De por qué acabo De bajar No debía haber bajado Ok Mi error Es lo mismo Que salir Por esta puerta Ahí Perfecto, ahora no podemos pasar por aquí Pasamos otra forma No puede ser, no tengo la Perra idea Ah, claro, es por ahí A ver, está bien, vamos a pasar por acá Ok, vamos a ir a Un lugar que no Como decirlo, no había Seguro activado, por así decirse Que antes Pasamos la puerta Pasamos al lobo aplanado Nos sacamos la máscara Derretimos el hielo ¿Dónde hay otro lobo aplanado? Lobo de mierda Vamos para acá Vamos, lobo aplanado Ven para acá, pelea, pelea como un hombre Cobarde No sé por qué estoy peleando contra el lobo aplanado Ay, por favor, le pegue Venga para acá, venga para acá, venga para acá Mi rubito aplanado, yo vengo, vengo Ya, pues muérete luego Cuánta de resistencia tiene este lobo de mierda Toma Soy ultra poderoso ahora Uy, esto creo que tengo pocos corazones Ahora ya me olvidé Muy bien Me coge la más el hielo Y Esa pequeña cosa, ese pequeño botón de ahí al fondo Lobo de mierda Trasero Golpe Con el Trasero O lo hubiera matado con un golpe con el trasero Puta que la festejo Ah, ¿por qué no lo maté con un golpe en el trasero? Me lo gusta matarlo con un golpe en el trasero Y si vamos a aparecer el cofre ahí Vamos No quería matarlo con un golpe en el trasero Empujamos el bloque de hielo Empujamos el bloque de hielo Empujamos nuevamente el bloque de hielo Vamos a ver si podemos destruir esa caja con Un flechazo Hiperbólico, no No sirve el flechazo hiperbólico Empujamos la caja Nuevamente Bueno, no es como una caja Es como una piedra enorme De cemento liso Vamos Ahora con un poco de fe Y esperanza ¿Lo podemos lograr? No lo logramos ¿Cómo lo puedo destruir de esa manera ya? ¿Con una bomba tengo bombas? Sí, tengo 20 bombas Creo que tengo No, 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 no ¡Suéltala! Au Me dolió ¿Por qué Link no suelta las bombas cuando yo le digo Que suelte las bombas ¡Ahí! ¡Ahí! Ahí Perfecto Paso de largo Creo que ahí cayó bien Sí, perfecto Y ahora nos colocamos la máscara De la granada Venga para acá Perfecto Perfecto Ahora empujamos la caja nuevamente No sé ustedes cómo le irán a hacer Yo le destruí a lo bruto con la máscara de la granada O sea, con las bombas Yo soy bruto para mis cosas Aquí, aquí El... Puta me caí No, solo me subí Aquí las guas no se hacen Como se deben hacer Quizás serán los brutos Porque a lo bruto es como las cosas salen mejor Me caigo Me ca... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Súbete! 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 ¡Perfecto! ¡Súbete! 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 Con... ¡Chermía! ¿Verdad? ¡Perfecto! Aquí No sé si recordarán Que aquí pasamos Movimos estos bloques De... Se ven toda la puta Que me parió No me caí Ya tengo que volver allá Y el me hueveo Para volver allá Volviendo allá Resumo Ok, ya hemos vuelto aquí Ya me sacaba las orejas de conejo Para prevenir cualquier accidente Saltamos Saltamos ¡Conchitumare! ¡Jarrones miopes! ¡Jarrones miopes! Putos jarrones miopes Ya no me pillan Heridos el cofre Que nos entrega Nuestra próxima hada ¡Jarrones miopes! ¡La puta! ¡La madre! ¡Hueón! ¡La concha de la madre! ¡Hueón! ¡La concha de la madre! ¿Saben qué es lo peor? Que me tengo que devolver Y vas a cuando me devuelvo Todo el camino Que vuelven a estar congelada La hueá Odio que esté congelada La hueá Porque pierdo flechas Ven, está congelada La hueá ¡Sale lo de mierda! ¡Jugámonos la hueá! ¡Corramos a la blues! ¡Ahí hasta Blastar! ¡No tengo que descongerse! Ya Se le pararía simplemente Porque ya no tenemos que escoger La de esa hueá ¡Vamos por aquí! ¡Sale lo de mierda! ¡Ah! 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 ¡Qué difícil Correr en hielo! No sé si será lo mismo Patinar en hielo Nunca he patinado en hielo Y espero nunca hacerlo Porque creo que me Caería monstruosamente Con un solo intento Si no me quiero morir ¿Lo voy a tener que hacer? ¿Por qué? ¡Ondenme a peli! ¡Tómalo de mierda! Ya, déjame corazones Déjame corazones Perfecto ¡Excelente! ¡Vamos! Empujamos Y... ¡Go! Antes que venga El otro lobo de mierda Que está al otro lado Esperándome ¡Ay! De repente sacamos La siguiente hada Y nos vamos de aquí ¡Adiós lobo! ¿Por qué son hados dos? Yo vi uno nomás A mí solo me informaron De la existencia De un lobo Y hasta lo que estoy viendo Me están faltando hadas Y... No sé dónde mierda Voy a sacar las hadas Que me faltan Pero ya la concha La madre ¡Ah, no! Espérate Tengo las flechas de fuego Soy unipoderoso Atajos 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 everywhere Y perfecto Llegamos aquí No, al parecer El camino está bloqueado Por esta cosa Pero no Puta Pero no Porque tenemos que golpearla Para que baje Y golpearla nuevamente Para que vuelva a bajar Y de ahí perdernos Porque no sé dónde mierda Tengo que ir ahora Ok, no recuerdo bien Dónde es la hueá De cómo le va la cosa A ver Intentamos irnos por aquí Bienvenidos a la única guía Donde yo, Dios Estoy más perdido que ustedes Muy bien Debemos retomar nuestro camino Y no sé cuál Conde vamos a retomar Nuestro camino Así que entremos aquí E improvisemos Bueno, esperen Creo que ya Algo recuerdo Vamos a entrar por Esta puerta No, por acá no era la cosa Como que por acá no le era Perfecto Vamos por allá Si tú me ibas Ok ¿Alguien recuerda Por dónde la hueá? Porque yo En realidad Ahora estoy un tanto Muy perdido Ah, pero creo que aquí Hay una puerta A ver, por acá Debería Una puerta Que me lleve A otra dimensión Paralela Donde pueda encontrar Lo que ando buscando Mierda Mierda la campana Va a sacar el primer día No me interesa Va a sacar el primer día Perfecto Por acá no era la hueá Pero por acá abajo Y por acá Por acá parece que es la hueá Porque el único camino Que me queda Subimos y Por acá sí que era Sí que era la hueá Pero bajémonos No, bloqueo 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 Muere Excelente Vamos a desequipar Las flechas de fuego Porque no quiero gastar Magia Ah, pero necesito Las flechas de fuego Voy a matar Un mono de hielo Con flechas normales Genio Perfecto Y ahora tú Flechas 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 Bien, nos subimos And now Perfecto Y yo creyendo que había fallado miserablemente No fue así Ok, ahora hemos salido al siguiente extremo de la cosa Y tenemos que retirar el hielo de Ahí al fondo Perfecto Y ahora Con mucha fe, suerte y magia Engrazando porque esta vez sí no funciona la rueda Pasaremos Vamos a faltar un poco Estoy al lado, estoy al lado, estoy al lado Estamos al lado, estamos al lado Pasamos bien Bien, pasamos Aunque no importaba porque teníamos la escalera para subir O sea que importaba una mierda Si podíamos hacerlo, ¿no? Excelente Ay, Dios, la puta madre Un golpe Perfecto Perfecto Perfecto, polis Mierda, amanecer del segundo día Pensi que era noche del primer Bueno Perfecto, pasamos Golpeamos esto Y listo, bajamos el último bloqueo Pero antes de avanzar Vamos a entrar aquí No sé qué mierda Porque no recuerdo qué mierda Por este lado ¿Qué hay acá? ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa hueá? ¡Ah! ¿Qué es eso? Ok, ya Como que medio recuerdo Derretimos el hielo acá Y entramos Pero recuerdo que Con el lente de la verdad Aquí podía haber algo Allá al fondo hay una salida falsa Que no me sirve de mucha ayuda Saberlo Entramos aquí ¿Y qué nos encontramos? ¡Ah! Excelente Mis queridos amigos Los lagartitos Mueras de mierda Me van a escupir fuego Me van a escupir fuego Me van a escupir fuego Ok, yo nada Perfecto Murió Hemos recuperado Las dos hadas La décima o tercera Me faltan dos haditas Vamos acá Y ahí está Espérate Como mierda Se supone Que voy a pasar para allá No tengo la putidad A medida que la cagué Con bajar toda la hueá Al tiro A medida que la cagué Con bajar toda la hueá Al tiro No, por favor Por favor Tiene que haber algún modo De llegar A mí me hubiera Una puta idea Bueno Mientras yo Descubro Que Como Como mierda Pasar Dejaremos esto hasta aquí Y nos veremos En la Siguiente parte De Lion of Zelda Mayoraz Mask Muchas gracias por ver Gente de la hueá Me despido Agradezco comentarios Likes Suscriptores Favoritos Eso Twitter Facebook Sobre todo Si son chicas lindas Bueno Sobre todo Son chicas Porque difícil Con las chicas Lindas Vean No 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 Si escucharon Lo que acabo de decir No No Hagan caso Misos De toda la hueá Que dije Muchas gracias por ver Me despido Adiós Qué bien No te lo congelaba Puta Puta Idea Taras Teatlón Es Gracias por ver Gracias por ver el video.